Hola que tal mis queridos suscriptores, clientes y amigos. Los saluda Leiber Díaz, asesor comercial de vehículos Ford en la ciudad de Bogotá. El día de hoy les traigo una excelente sorpresa. Se trata de un video en el cual voy a mostrar cómo pueden tener Waze en su vehículo Ford. Anteriormente podríamos tener a través de Android Auto, podríamos tener Google Maps. Hoy en día ya podemos tener Waze a través de ciertas condiciones que les mencionaré a continuación. En estos momentos estoy en una Ford Edge, en su versión 4x2, la cual originalmente no trae GPS. Entonces a través de esta excelente aplicación podemos instalar, hacer que el vehículo tenga GPS y no solo aplica para esta. También aplica para el Ford Fiesta, para la Ford Escape, para la Ford EcoSport, para la Ford Explorer, para la Ford Edge Titanium. En fin, hay vehículos de Ford que ya traen GPS por default, pero si quieren tener un GPS con más innovaciones, pues está Waze, que es una herramienta muy útil hoy en día. Entonces mis queridos suscriptores, no se pierdan este video. Ya saben que si les agradan mis contenidos, denle me gusta y suscríbanse al canal, que la verdad me motiva un montón. Y si aún no tienen un vehículo Ford, con mucho gusto, se pueden comunicar conmigo. Ya saben que es posible tener Waze en ellos y ese es un plus adicional que les va a brindar los vehículos Ford. Estoy ubicado en la ciudad de Bogotá, les puedo enviar el vehículo desde aquí a cualquier ciudad del país. Bueno, la primera condición es que debo tener, por supuesto, SIM 3. Para saber si tengo SIM 3, bueno, la interfaz no lo dice claramente, sin embargo, nos podemos ingresar a Ajustes, a General, le damos sobre SIM y aquí me aparece SIM 3, versión de software 2.0. Ahí estamos bien. La otra condición es que debo tener un celular Android con sistema operativo, en lo posible el último o de los últimos. Esa es otra condición importante. Algo adicional es que en mi celular debo tener la aplicación Android Auto, la última actualización. Y también debo tener Waze, la última actualización de igual manera. Para ello, pues simplemente accedo aquí a la Play Store y allí pues le doy Waze, le doy Android Auto. Si hay alguna actualización pendiente, el sistema me lo va a solicitar. De lo contrario, es porque tengo la última. Importantísimo tener el cable original del celular. El cable con el cual se lo entregaron cuando lo compraron, el que venía en la cajita, el original. Uno pirata no me va a servir para esta funcionalidad. Bueno, ya cumpliendo con las condiciones anteriormente mencionadas, lo que vamos a hacer es irnos a la parte de Ajuste. Nos vamos a ir a Preferencias de Android Auto y vamos a habilitar la opción Habilitar Android Auto. Porque si eso no llega a ser así, pues entonces no me va a permitir tener Android Auto aquí en esta pantalla. Teniendo ya esa opción habilitada, voy a tomar el cable USB y lo voy a conectar en el respectivo puerto. Una vez haga esa operación, el celular se va a empezar a cargar y aquí me va a aparecer Android Auto. Le voy a dar a Continuar y le voy a dar a Aceptar. En el celular va a empezar a pitar, a chillar, a hacer de todo. Normalmente en un escenario normal, aquí me va a aparecer un mensaje enorme y aquí me va a aparecer la palabra Aceptar. No me aparezca aquí, le voy a dar Aceptar a lo que me aparezca en ese pedazo de aquí. La pantalla se va a poner en color negro, por decirlo así. Y eso es muy bueno, ya que el celular no va a empezar a descargarse. Simplemente lo coloco donde yo considere y listo, lo dejo allí. Esto vamos a quitarlo de aquí, eso no nos afecta en nada. Y listo, ahí lo primero que vamos a tener es que vamos a tener Android Auto. Ya para pasar a la parte de los mapas, le vamos a dar a la parte inferior izquierda. Y listo. Posiblemente ahí me aparezcan dos opciones, Google Maps o Waze. Entonces, como ya yo tengo predefinido Waze, pues de inmediato me aparece esa opción. Y listo amigos. Ahí como nos podemos dar cuenta, tenemos Waze, que nos muestra la ubicación actual, por supuesto. La congestión del tráfico, si hay accidentes, si hay policías, cómo están los semáforos, etc. Aquí tengo la opción para buscar de forma manual alguna dirección u otra. Aquí tengo la opción para guardar mi casa, la dirección de mi casa, para guardarla de mi trabajo, favoritos, gasolineras, entre otros, bueno, los últimos lugares que he visitado, las últimas búsquedas que he realizado. Así mismo puedo seguir manejando los comandos de voz, digamos, en caso de que tenga una ciudad que realmente no conozca allí. Pizzerías cercanas. Muy bien, Waze se encargara de ello. Aquí están los resultados de la búsqueda para pizzerías cercanas. Digamos, si estoy en una ciudad que no conozco, pues esto me va a ser muy útil, ya que puedo acceder a restaurantes como tal. Que quizás yo no sepa dónde quedan, pero Waze sí sabe dónde quedan. Google de igual forma. De ahí me va informando. Entonces aquí me va, pues tengo la opción de escoger, me muestra la... Bueno, las funcionalidades típicas de Waze, pero básicamente lo que quería enseñarles era cómo se hacía esa operación. También puedo darle otras instrucciones, como por ejemplo, restaurantes de hamburguesas cercanos. Aquí están los resultados de la búsqueda para restaurantes de hamburguesas cercanos. Entonces lo puedo hacer de forma manual, si me sé la dirección del lugar al cual quiero ir, o lo puedo hacer a través de comandos de voz, presionando el botón que vamos a tener en los vehículos Ford con esta figurita que tenemos aquí. Esto aplica, digamos, para propietarios ya de vehículos Ford que tengan el sistema operativo SIM3 en sus vehículos. O en su defecto, pues para los nuevos clientes de esta marca. Aquí nos aparece la distancia. Y ahí podemos escoger el restaurante de nuestro interés o el lugar de nuestro interés. Quería mostrarles cómo es el funcionamiento. Y así mismo quería mostrarles cómo se hace la vinculación para que puedan tener Waze en sus vehículos. Ya saben que aplica para todos los vehículos Ford con sistema operativo SIM3, su última actualización. Lo podemos tener en el Ford Fiesta, en la nueva Ford EcoSport, en la Explorer, en la Edge. Para los que les gusta más el sistema Waze. Pues entonces esta va a ser una herramienta muy útil. Mis queridos suscriptores, espero que les haya gustado y servido el video. Ya saben, si les agradó, manito arriba, suscríbanse a mi canal. Si quieren un vehículo Ford, con mucho gusto. Estoy esperando su llamada o su mensaje para empezar a hacer un muy buen negocio. Y que en esta Navidad estrena en vehículo Ford. O si no, pues para inicios del próximo año. Cualquier duda me cuenta. Bye bye, nos vemos en un próximo video.